hola amigos y amigas de talle flores y sabores mire recuerdan que les hablaba de la cocona lo rico que es y todos los beneficios que nos trae ahora les voy a enseñar con dos coconas en medio litro de agua lo he hecho a hervir ya lo había puesto para no demorarnos tanto miren solo tienes que tocar que esté suave porque la cocona en sí es dura mira es muy dura ya todo es consistente es es muy consistente esta frutita entonces la he cortado en tajadas y lo he puesto a hervir con canela y clavo de olor nada más no tiene azúcar no tiene nada entonces lo que voy a hacer a ver vamos a sacarlo vamos a sacar el vaso de la licuadora vamos a poner a licuar con todo y el juguito que hemos hecho hervir para que nos ayude en la licuadora y no trabaje tanto mi pobre licuadora ahí está yo le pongo todo porque al último lo vas a colar entonces tiene que tener el sabor de la canela y el clavo de olor ahora sí vamos a ponerlo ahora sí recuerdo poner bien el vaso voy a aprovechar y ahí mismo le voy a agregar el azúcar más o menos le voy a colocar solo tres cucharadas de azúcar y eso ya depende de lo que tú deseas saborear muy dulce ahí está 1 2 y 3 correcto y seguimos vamos a medir el agua para que tengas una idea de cuánto cuánto te va a salir ya este es un litro de agua acá tengo un litro de agua y voy a colar lo que acabo de hacer ojalá que lo veas espero que sí sí lo ves porque saque el agua porque yo pues un litro agua ya hervida fría por supuesto porque ya es directo para el jugo y este jugo que sale de la fruta es espeso recuerda que la cocona es como te decía no sólo bien consistente no no es muy jugosa al contrario no es un poquito seco solo esto es lo que es lo que vas a botar el resto todo toda la comida está acá y a esta comida es que yo le voy a agregar el agua este es un litro de agua pero yo lo voy a ir agregando según lo que yo desee un poquito más y listo entonces le agregado medio litro de agua ya medio litro de agua ahí está bueno a mí me gusta así ni muy espeso ni muy aguado tampoco así que está en el punto perfecto ya sabes sólo sólo he utilizado dos coconas nada más mira es económico es rápido canela clavo de olor y nada más ahí está ahí está mi vaso de jugo de cocona para después de un almuerzo para acompañar un noche citó o simplemente cuando tengo sed tomo mi vaso de cocona recuerda que la cocona tiene fósforo tiene vitamina b5 tiene calcio tiene vitamina c es bueno para la anemia que más te puedo decir las personas que tienen cabello y maltratado pues la cocona les va a dar brillo un brillo natural a su cabello si sufres de los riñones o del hígado pues la la cocona ayuda a controlar el exceso de ácido úrico y esto te asegura un mejor funcionamiento de los riñones regula el azúcar en la sangre así que por eso sin muchos motivos más deberíamos de consumir nuestra cocona como te decía en jugo o en ensaladas la cocona siempre cae muy bien así que nos vemos cuídense bye disfrute un delicioso jugo de cocona nos vemos chau bendiciones